Por estas calles la compasión ya no aparezca Y la piedad hace rato que se fue ya Cuando se iba la perseguía la policía con la guardia Porque en conciencia mejor te escondes con la paciencia Por ningún lado se encuentran rastros de valentía Quienes la vieron dicen que estaba pálida y fría Me daba cuenta que estaba sola y sin compañía Y cada vez que asomaba el rostro se le reía Por eso cuídate de las destinas, no te distraes cuando caminas Tranquilante yo solo tengo la vida mía Por eso cuídate de las destinas, no te distraes cuando caminas Tranquilante yo solo tengo Por estas calles hay tantos niños y malhechores Eso sí que no importan, creo, raza o colores De las buenas tiendas diciendo lo que tú piensas Al hombre bueno le ponen precio a la cabeza El cuello blanco o el uniforme no son redores Que además de quebrarse se hacen llamar señores o mayores Tienes amigos en el monstruo muy fluyente Y hay algunos que hasta quisieran Por eso cuídate de las destinas, no te distraes cuando caminas Tranquilante yo solo tengo Tranquilante yo solo tengo Esta vida mía Y el voto